Y llegó para bailar el papel que me lo deseé La muchacha me dice que yo soy papel quemado Que no podré enamorar porque soy comprometido La muchacha me dice que yo soy papel quemado Que no podré enamorar porque soy comprometido Y que soy un borracho, soy bichoso y lleno de pargos A donde quieras que voy, un amor y yo me consigo Y que soy un borracho, soy bichoso y lleno de pargos A donde quieras que voy, un amor y yo me consigo Hay muchos casados que no conocen lo bueno Y el papel quemado ni consiguen más que soltero Hay muchos casados que no conocen lo bueno Y el papel quemado ni consiguen más que soltero Y que soy un borracho, soy vicio, soy chino en parejo A donde quiera que voy, una mano ya me consigo Y que soy un borracho, soy vicio, soy chino en parejo A donde quiera que voy, una mano ya me consigo Llevo el saborcito Báilalo, báilalo, báilalo Seguimos bailando mi gente bonita, seguimos gozando Y llegó Y dice Y chum, dos, tres Música Yo soy un hombre sincero porque aprecio los quereres Y yo me siento contento porque tengo 10 mujeres Los días de la semana los tengo pa' descansar Me la paso visitando a los quereres de verdad Los quereres de verdad Los quereres de verdad El lunes besito a Jenny Alenteza y a Chabela El martes a León de Aurora Y el viernes a León de Agariela El vio besa Margarita Esa moda Maricruz El domingo cano en ti El domingo a cervecita Yeah 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 Eso Yo soy un hombre sincero porque aprecio a los quereres Y yo me siento contento porque tengo diez mujeres 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 Los días de la semana los tengo pa' descansar Me la paso visitando los quereres de verdad 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 El lunes yo sí caí ayer Aléctrica y a Chabela El martes a Lidia Aurora Y el fiesta a Baja Graciela El jueves le toca ayer El viernes a Margarita El sábado a Maricruz Y el domingo a Carmencita ¡Eh! 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 Esa es mi gente bonita, que bonito está bailando, está gozando, ese ambiente ya se prendió, ya se prendió el ambiente, así que vamos a seguir bailando, seguir gozando mi gente bonita